Estamos con David González, cuéntanos qué es Repart 3D. Pues bueno, es una tienda que está situada en Bilbao, nos dedicamos sobre todo a la impresión 3D, a la distribución de impresoras como kit de montaje o incluso montadas, y ya soy consumible, hay grandes accesorios, y luego también nos estamos iniciando en el mundo de la robótica, de la electrónica, de los drones. Entonces, distribuimos, tenemos temas especiales para centros educativos, para distintos, como decíamos, una serie de cursos. Ese es nuestro pequeño equipo. ¿Centros educativos qué tipo de equipamiento se están interesando o están adquiriendo en este momento? Sobre todo, centros de secundaria, sobre todo en las impresoras 3D. Está empezando a haber un boca a boca, a nivel del País Vasco, y todo está habiendo cada vez más interés con ellos. ¿Qué tipo de impresoras? Aquí tienes algún... Este modelo en concreto es un diseño desarrollado por un chico de Zaragoza, que nosotros le hemos dado, le hemos hecho un pequeño rediseño, y es el que estamos ofreciendo, puesto que es bastante robusto, es muy fácil de montar, y a lo menos económico. ¿Qué precio puede tener, orientativamente? Son 500 euros, precio de venta al público, y luego para los centros siempre tenemos algo de espacio. ¿Y se entrega? ¿Hay que montarla? Eso es muy fácil. Lo hacemos como guía de montaje también para que los chavales vayan aprendiendo... ¿Algún otro tipo de dispositivos? ¿Algún dron, no? Sí, poquito a poco. Este dron, sobre todo de cara a iniciación, pues con la jaula, que evita roturas, y tal, los golpes... ¿Se puede ver en funcionamientos? Ahora es difícil. No hay batería, ya, hay que cargarla. Un ratito... ¿Qué autonomía puede tener? Minuto en 10 vasos. Se carga por USB, súper cómodo. Viene con 3 manos, viene con batería... ¿Es un producto también vuestro, de alguna manera, o no? Esto está comercializado, ¿no? Pues muchísimas gracias, David. ¿Qué tal ha sido estos dos días? Bien. ¿Me estáis aquí compatibilizándolo con palomitas, no? Sí, dando un poquito de publicidad. ¿Ya has enseñado el rebote sin calificio? Sí. Ah, sí, vamos a ver eso un poco más detalle. Guarda dinero. Son gratis. Guarda. Sí, el automata es que... Perdón. Sí, y el que se corte, ¿no? Pero bueno. Dura más tarde. Está completamente impreso en 3D todas las piezas, menos los motores y los tornillos. Todo el resto está hecho con impresión a 3D. ¿Tiene alguna forma de darle expresión o de tratar de localizarse? Sí, es completamente... Programable, ¿no? Es completamente móvil, ¿no? Claro que estamos todavía ensamblándolo, estamos moviéndolo, desde que estamos probando todos los movimientos. Pero todos, absolutamente los ojos se mueven, la hueca se mueve. ¿Le habéis puesto un nombre, David, todavía? No creo que le pongamos nombre. O sea, el nombre del proyecto es un MOOC, es un diseño de un francés. Hay una comunidad alimentaria que está detrás de él, haciendo... Lo puedes ver allí. No, no sé. Lo hemos visto. Ahí está. Llámoslo, llámoslo. Le va a echar chuches. Y hay una comunidad detrás para poder ir evolucionando, para poder ir mejorándolo y... Muchísimas gracias. Nada, David.